Escuchen amigos les voy a contar Escuchen amigos les voy a contar que hay en mi tierra bailan chachachay, que hay en mi tierra bailan chachachay. Con cuatro instrumentos forman la orquesta, con cuatro instrumentos forman la orquesta, y bailando y cantando se dicen así, bailando y cantando se dicen así. Y óyeme mamá, que sabroso está ahí, óyeme mamá y mamá y que sabroso está ahí, está ahí, este nuevo ritmo rico bueno chachachay, chachay. Miren a mi chola como baila bien, miren a mi chola como baila bien, va marcando pasos como un viejo tren, va marcando pasos como un viejo tren, así para arriba alza la pollera, así para arriba alza la pollera, y como rosorros se mueven la cadera, bailando y cantando se dicen así. Óyeme mamá y mamá y mamá y que sabroso está ahí, está ahí, este nuevo ritmo rico bueno chachachay, chachay. Óyeme mamá y mamá y mamá y que sabroso está ahí, está ahí, este nuevo ritmo rico bueno chachachay, chachay. Chachachay.